ok mis amigos aquí estamos nuevamente con Diego de Bulldog estamos paseando por las calles de Chicago véanlo dominguito sabroso dos días antes de navidad estamos caminando por aquí por las calles de aquí se llama el Cheney de Noyes allá vemos un perrito oh su primo de Diego se llama Lio véanlo hola primito primo de Diego Lio este es Diego de Bulldog estamos caminando por aquí su paseo dominical órale vamos a ponerlo mejor en vivo ahí vean la sombra de mi esposo no está nomás lo estoy grabando no está en vivo por eso es Diego de Bulldog domingo domingo por la tarde caminando ya casi es navidad como dice la canción ya va llegando diciembre es pesada va llegando también la navidad y la no está en vivo no está en vivo acá